Bueno, pues muy buenas a todos chicos, vamos con un bombazo en este canal secundario, vamos a hablar un poco de Fórmula 1, porque sí, es uno de los bombazos, yo creo, más grandes de la historia en cualquier deporte. Sí, Hamilton deja Mercedes tras muchísimos años, creo que 11 años o más, tras ganar muchos títulos allí, y se va a Ferrari, la escudería más laureada en la historia de la Fórmula 1. Ficha al piloto más laureado en la historia de la Fórmula 1, que es Hamilton. Parecía imposible que se diese este cruce, parecía imposible que en algún momento de sus carreras se juntase Hamilton con Ferrari, parecía algo como que nunca se iba a dar, y menos ahora, en lo que parecía que era el final de la carrera de Lewis Hamilton. Ya se va haciendo mayor, tal, bueno, lo normal es que se retirase allí, en Mercedes, una escudería que todavía funciona muy bien, de hecho, todavía mejor que Ferrari actualmente. Actualmente están aún por encima de ellos, yo creo que tienen todavía mucho mejor trabajo detrás, Ferrari lleva muchos años de capa caída, muchísimos años. Y bueno, todo parecía indicar que Hamilton se iba a retirar ahí, pues no. Hoy ya se empezó a rumorear por la mañana de que se iba a ir de Mercedes, que podía fichar por Ferrari, parecía una locura, y se va a hacer, se va a cumplir, como digo, un sueño casi imposible por cualquier persona, ¿no? De Hamilton en Ferrari. A mí, he de confesar que no me pega nada, se me hace raro, veo aquí algún fotomontaje y tal, y parece extraño. Será como digo, al final de esa temporada, esa temporada todavía correrá en Mercedes, el que se va es Carlos Sainz, Carlos Sainz continuará en Ferrari hasta 2025, y en 2025, Hamilton se va para Ferrari, Carlos Sainz no se sabe, yo pienso que va a estar o en Sauber, luego Sauber se reconvierte en Audi, y va a estar en Audi, seguro. Quizás va a ver el para Mercedes, no lo sé, lo que está claro es que esto va a provocar un baile de piloto, porque queda un asiento libre en Mercedes. Entonces, es un asiento muy jugoso, ¿verdad? Tienes que estar allí con Russell, pero es un asiento muy jugoso, y esto puede ser, como digo, una cadena, que Checo Pérez fiche por Mercedes. Asiento libre en Red Bull. ¿Quién va para Red Bull? El otro. Esto puede ser, como digo, un baile de pilotos entretenido. Supongo que las siguientes semanas sabremos un poquito más de dónde va Sainz, y demás cosas que soy seguro que se va a hacer. Dudo mucho que sea un cambio sin más. Sainz, pues me extraña mucho. Sainz por él me extrañaría mucho. Quien sabe, quizás también Fernando Alonso decide irse. Ahora mismo es un momento de tomar decisiones un poco raras, arriesgadas también, porque nunca sabes. Quizás estás en un equipo que no funciona bien, me voy para Mercedes, que en los últimos años les fue de maravilla. Vas para Mercedes y quizás Mercedes empieza a no ganar. Otros equipos se empiezan a subir. La Fórmula 1 cada año cambia una barbaridad, por lo cual es un momento delicado, es un momento yo creo que incluso bonito. Yo creo que nos gusta esto, los que somos aficionados a la Fórmula 1 desde hace muchísimos años. Y al final yo creo que es un show, todo es un espectáculo, el mayor espectáculo del mundo. Yo creo que según tienen todo montado es una auténtica locura. Y yo creo que Hamilton se va para Ferrari para decir que estuvo en Ferrari. Hacía poco creo que Fernando había dicho que tu experiencia en la Fórmula 1 no es completa del todo si no pasas por Ferrari. Ferrari es otra manera muy diferente de trabajar a los otros equipos, muy diferente. Y no deja de ser Ferrari. Ahora parece que está mal, pero alguna victoria va consiguiendo y tal. Creo que en los últimos años ha crecido otra vez mucho. Y quién sabe, quizás. Hamilton ha visto algo en Ferrari, le han contado algo y piensa que puede ganar su octavo título mundial en Ferrari. Algo que sería increíble. Si gana su octavo título mundial, el que más tendría de toda la historia, superando a Michael Schumacher, y se retira por todo alto, sería un final increíble para él, ¿no? Pero yo creo que se va más por esto, por el decir, bueno, me voy a retirar en Ferrari por todo lo alto, y luego a nivel de marketing es algo increíble, es muy estratégico. ¿Cuántas gorras, cuántas camisetas creéis que van a vender de Hamilton con Ferrari? Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y esto no deja de ser un negocio. No dejan de ser empresas. Y en la Fórmula 1, encima, con todo el dinero que mueve. Por lo cual yo creo que ha sido una noticia bomba, repito, yo creo que incluso gente que no esté metido en la Fórmula 1, que apenas vea carreras, que tampoco le guste mucho, con esta noticia ha alucinado. Hamilton a Ferrari. Ojo, dicen que va. 2025. Y firma por varios años. De momento no han dicho cuántos, unos cuantos años. Por lo cual estará mínimo hasta los 42 o por ahí. Hamilton, que parecía que se iba a retirar antes, pues míralo. En fin, notición, yo creo que... Noticias de las que gustan. Y bueno, a ver qué tal le va, a ver cómo evoluciona Ferrari esta temporada importante, para ver cómo va Ferrari, para ver cómo va Mercedes. Vamos a ver también la relación entre ellos. Vamos a ver qué tal Mercedes ahora con Hamilton. Veremos también Sainz con Ferrari. A ver qué pasa con Leclerc, porque Leclerc ahora mismo es el piloto número uno en Ferrari. Cuando llegue Hamilton ya no lo va a ser, evidentemente. Vamos a ver Leclerc cómo es capaz de lidiar con esto. En fin, emocionante. Comienza fuerte la temporada de Fórmula 1 y quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esto de Hamilton? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que va a haber más movimientos? Esto seguro. Vamos a ver a dónde va Carlos Sainz. Y vamos a ver si hay más movimientos en la parrilla. En fin, os leo. Like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.